Más allá de las montañas existía una raza de hombres sabios y dejaron escrito algo que pasaría en el futuro Ha llegado ese momento, la humanidad lo escuchó ahora todos son lamentos, la profecía se cumplió La tierra se estremece, los árboles y el sol sin vida están Y en la noche ya no brillan las estrellas que nos guiarán Aún estamos a tiempo de poder evitar la destrucción del planeta que sería el final Más allá de las montañas 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 La tierra se estremece, los árboles y el sol sin vida están Más allá de las montañas Y en la noche ya no brillan las estrellas que nos guiarán Ha llegado ese momento, la maldad no escuchó Ahora todos son lamentos, la profecía se cumplió ¡Vamos! ¡Vamos!